Este programa no solo se ha convertido en el programa favorito de las familias, sino también en el primer reality de la televisión peruana en tener un fuerte compromiso social y ambiental. Hoy, gracias a nuestras alianzas de impacto positivo, hemos logrado los siguientes resultados a lo largo de estas seis temporadas. Hemos donado a la Asociación Casa Ronald McDonald Perú un total de 8.373 kilos de insumos para que puedan aprovecharlos al máximo en beneficio de la salud y la calidad de vida de niños y niñas. Junto a nuestros aliados Simba, se ha recolectado un total de 3.203 kilos de residuos orgánicos, los cuales se han transformado en alimento para animales y abono para plantas. Esto equivale a haber plantado 73 árboles. También hemos reciclado 451 kilos de plástico para el programa Reciclar para Ayudar, de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, Aniquem. Finalmente, gracias a nuestro aliado Rijo Pol, hemos recuperado 485 litros de aceite vegetal usado, que ha evitado contaminar 485.000 litros de agua. Agradecemos a nuestros aliados por su compromiso para lograr estos resultados. En la tina y en el Granche Famosos, nos sentimos felices por aprovechar al máximo todos los recursos y sumar esfuerzos en pro de la salud y el cuidado del ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!